Que tranza ranza, es el pinche liricario, escucha Desde huerco yo empecé a trabajar, nadie nunca me dio nada, en verguiza lo tuve que ganar Agarré dinero y me cambió un chingo la vida, me empecé a meter dentro de la droga y de la bebida Pero ya le cambié, ya no quise estar en ese pedo, ahorita lo que gano lo guardo y nomás lo enrollo Dejé atrás mi Veracruz y me vine pa' Monterrey, como dice aquel güey es de ley vivir como un rey Ando bien pilas por el cerro de las sillas, junto con mi chiquilla Scarlett esa es mi morrilla Ya cambio el asunto no tengo de que quejarme, voy puro pa'l frente humilde y sin olvidarme De todo mi pasado y lo que tuve que vivir, un chingo de desgracias pero ahorita soy feliz No le niego ningún paro ni rechazo pa' ayudar, yo soy buena gente eso no lo voy a negar También yo lo ocupe, yo me acuerdo de los momentos cuando yo no trae zapatos a Rise andaba por ahí La moneda giró y cayó en lo que quería, al chile buena vida la que llevo día con día Hasta Rola me está haciendo ese pinche liricario, mi dinero es con mi esfuerzo la neta no soy sicario Pa' que quede claro y no empiecen con sus mamadas, ando firme hasta la fecha yo no me ando con caladas Allá en mi linda tierra se quedaron mis jefitos, no hay ni un día que yo no me acuerde de mis viejitos También de mis hermanas las amo de corazón, mi apoyo lo tienen hasta que yo esté en el pompeón Y los camaradas que se encuentran allá arriba, un día nos juntaremos pa' que todo se reviva Y llegue la alegría, esto no queda en final, esta es la primera pero faltan las demás Quiero mandarles saludos para su novia Scarlett Arvison, para sus jefecitos Rosita y Don Rafael Esta rola es dedicada para Julián Chacha, la primera versión Razan